Música Bienvenidos sean a un video mas acerca de San Pedro Iscatlán Iscatlán es un pueblo de costumbres y tradiciones y una de las mas significativas es el toque de campana por eso el día de hoy entrevistare a Don José Carrera García quien es un gran conocedor de este tema El difunto de mi papá se llamó Rafael Carrera Sebastián entonces aquí anduvo 7 años, trabajó mi viejo acá entonces esos 7 años tenía este difunto de mi papá Rafael Carrera y ahí este, oye hijo porque no prende la campana porque no hace, a vos con nosotros, a que vos me quedo todos estamos poniendo más viejo, viejo y ese vos quedo herencia de la campana, ese fue el que me dijo el cáncer de palma de papá Rafael Carrera entonces de ahí este prendillo entonces nos dice que usted heredó eso de su papá su papá antes se dedicaba a tocar las campanas después usted decidió seguir con esa tradición son diferentes toques, hay un toque para cada ocasión Sí, cada una mujer que se muere tiene otro modo de su campana también un hombre que se muere también tiene su modo de su campana ahora la campana cuando pasa temblor o hay una quemazón de casa entonces el mismo ese campanaje que se lleva cuando pasó temblor el mismo la campana se toca cuando está quemando una casa el pueblo acá entonces tengo yo lo que tengo yo este normalmente tengo yo guardado yo como eso es una herencia que tengo yo con la campana Usted nos mencionaba ahorita de que cuando muere una persona son diferentes los toques para la mujer y para el hombre ¿cómo se diferencian esos dos toques? Usted, el muerto, la campana, un muerto, un paisano que se mueve aquí por, tiene tres o tres arrastradas ¿Usted tiene cinco kilos? A ver, este, el fierro dice que tiene... Sí, el fierro tiene como 25, 30 kilos ¿Deventis cinco kilos? Ajá ¿Esta campana es para muerto, dice? Sí Para hombre Mira, miren, fíjate, tiene otro sonido Sí, sí Mamá Mamá esta es la que nos va a tocar ahorita es para cuando se muere un hombre agarra espacio o agarra más fuerte a la papada pues como la toca usted como si la estuviera tocando a la papada Música Música Ese es para el hombre, ahora para la mujer Ese es para el hombre Música 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 Igual también nos hablaba acerca de cuando hay temblores que es el mismo toque para temblores y cuando, por ejemplo, que se queme una casa ¿Cuánto tiempo dura ese toque? Ese sitio se llevó unos 15 minutos 15 minutos 15 minutos Música Para Todos Santos también ¿Es otro toque? Sí, es lo mismo Es lo mismo de campaneros de muertos O sea, paisanos, una señora de junta de razón Aparte se toca a los niños El día 28 El día 28 ya empieza la campana Pero es otro modo Ahora 28 29 30 Tres días se toca la criatura Sí Porque son los primeros Aquí la tradición, ¿no? De que los niños son los primeros Sí, sí Es eso que son los primeros Que llegan Sí Un momento ¿Cuánto tiempo dura...? No... Pues es que decón... Por ejemplo, como nosotros El muchacho también sabe trecar la campana Ajá Y se sabe todo Y hay veces que no tengo tiempo, me voy a tocar el acampano porque ya estamos todos los niños. Entonces, ¿usted ya está heredando? Yo entro en la noche, eso no importa que llegue hasta las 11 a las 12 de la noche, ahí queda. Ahora hasta mañana, a las 5 de la mañana ya estamos empezando otra vez. Sí, porque tiene que estar toque y toque hasta que se vayan los muertitos, como decimos acá. Ahorita nos hablaba entonces acerca de los diferentes toques. ¿Usted ya está heredando como que esa tradición a sus hijos? ¿Ya los está enseñando a tocar las campanas? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo José Ignacio Garrera Castillo. ¿Cómo es que te enseñó tu abuelito a tocar las campanas? Él me enseñó. Ajá, ¿cómo? ¿Qué te dijo? ¿Sabes qué se toca así y así? Él me dijo tres abajo y uno arriba. ¿Cuántos toques te has aprendido? Dos nueve. ¿Cuáles son? El de Razón y el de Rosario. A ver, ¿cómo te llamas tú? Jesús Carrera Castillo. ¿Y cuántos toques ya te has aprendido? Uno nomás, uno de Razón. El de Razón. El de Razón porque ya antes me había enseñado mi papá que me había decidido. Cuando yo era chico, mi papá me enseñó y él me agarró de la mano así y agarró el tubo, le pegué y otro y otro y así. Y ya cuando tenía siete y ya podía. Fui una, dos y tres y otro y ya terminó. Y después y ya cuando me enseñó otro de Rosario, me dijo. Sí, porque las campanas tienen diferentes sonidos, ¿no? ¿Cuántas campanas hay en la torre? Cuatro. Cuatro campanas. No, no, no. Cinco. Cinco. ¿Y cada campana tiene diferentes sonidos? Ah, sí. Es que uno con otro ya no se lleva, tiene otro sonido. Hay una grande, ¿no? Ajá, el que está ahí en medio. Esa está en medio. Sí. ¿Y las otras están más pequeñas? Sí. Ah, son este tema. Sí. La manada de la bandera. Ah, para el otro de septiembre, ¿no? Sí. ¿El quince de septiembre? Sí. El quince de septiembre. El quince de septiembre a las cinco de la mañana hay un octavo. Sí. 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 El viernes sale en procesión un santito, ¿no? Sí. Cada viernes sale la procesión. Ajá. Y temprano, lo más temprano, ya la gente que ya escucha la campana a las cinco de la mañana, porque acá tenemos una costumbre de muchos años, ¿no? Ajá. Ahí queda a las nueve de la mañana. Ya nos vamos, estamos esperando a qué hora va a salir la procesión. Ajá. Ajá. Entonces la procesión, aquí está, va saliendo a las diez de la mañana la procesión. Ahora la procesión llega hasta la iglesia, de regreso a las doce. ¿Y es cuando vuelve otra vez usted a empezar a tocarla hasta que llega? Otro, otro, otro tando de la campana ya se toca, ahí se cierra ahí. Ese es el toque de, como le llaman, el rosario. Sí. Ajá. 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 La tradición de los jueves antes es que se amarran las campanas, ¿no? Sí, antes se baja toda, se baja toda la cosa, ese hierro que lleva, nomás se quita todo. Se le quita a las campanas. Sí, pero ahora es más fácil ahorita, ya nomás tenemos candado, ya nomás se cierra. Para que ya nadie suba. Sí, ya no. Ese día ya no hay campana. Bueno, a personas que van a morir, ya no hay campana. Si mueve una señora, ya no hay campana. Si mueve un niño, es mero de, el viernes mayor, si un niño se muere, ya no hay campana. Con un puro matraca se toca. Matraca, porque tenemos aquí cuatro matraca. Esa matraca se lleva a aquel alrededor de la iglesia, mientras que está pasando la morta, saliendo la morta. Ya se toca. Hasta que llega, se toca la matraca. Son cuatro matraca. ¿Cuándo se vuelven a tocar las campanas después de que, ve que el jueves santo se amarran, no? ¿Cuándo se vuelven a volver a...? Este, nomás usted, que este, el jueves, el jueves a las diez de la mañana. Ajá. Ya nadie va a tentar la campana. El jueves a las diez de la mañana, ya hasta viernes, no hay nada de campana. Sábado, no hay campana. Hasta, hasta el domingo, ahora vuelvo yo a tocar otra vez la campana, rosario. Y se lleva otro tipo de modos de campana. Tan, tan, tatatatatatatatatim, tan, tan, tatatatatatatim, tan, tatatatatatatim, tan, tatatatatatatatim. Ahora, ese campana, el rosario, ya el padre ya se sabe, ya todo. Ah, a rato yo voy a ver misa porque está tocando rosario, sí. Bueno, pues me dio gusto platicar y que usted se haya tomado un poco de su tiempo para entrevistarlo. Y, pues, espero que esa tradición no termine aquí, que se siga, que siga, se sigan, este... Se siga con esa tradición de tocar las campanas. Sí. Que usted lo herede a sus hijos para que no se pierda. Sí, pues, ese veo yo mientras que estoy yo en vida de bolita. ¿De bala? Sí. De bala, sí. ¿Por qué, o por qué fue que la, que le dispararon a la... Sí, que lo dispararon. ¿Por qué fue? Cualquier cosa. No pasa nada. No pasa nada. Y esta cuartadura que tiene aquí fue de un rayo que dicen que... Sí, eso fue un rayo. Que fue la que la cuartió, ¿no? Ajá. Y aquí, aquí se puede notar todavía el nombre que dice, siendo beneficiario, Pedro López Barragán. Gracias. Ese fue entonces el que donó la... Ese fue que... Donó la campana. Donó la campana. En aquel tiempo. 1600, el año dice que fue en el año de 1693. Bueno amigos, pues, eso es todo hasta ahorita sobre este tema. Es sobre los toques de campana. Y es una de las tradiciones que más representativas hay de este hermoso pueblo de San Pérez Caclán. Muchas gracias. Gracias.